Déjenme trabajar, es brujo, es brujo, son varias, son varias hermano, mira, 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 uy, viste, les llegamos por acá, ay, cabrón. Pues bienvenidos, muchas gracias hermano por la invitación de nuevo aquí a este super lugar. Aquí encontramos una vez unos cuates haciendo, unas mujeres me imagino, no sé si era brujo o bruja, pero encontramos haciendo un ritual con un perrito, que se los mostramos y bueno, pues sí estaba medio cruel el ritual, pero este, no los alcanzamos, no los alcanzamos, ya cada vez está más destruida esta, esta hacienda. Buenas noches, nos vamos a darle. ¿Les llegamos por acá? ¡Ay, cabrón! ¿Les llegamos por acá? ¡Ay, cabrón! ¡Va, güey! Si están, si están, pero apaga la luz, no nos han visto, no nos han visto. Espero, espero, te dije, te dije que algo estaba atrás. Si, 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 pon la luz al, al piso nada más, no nos han visto. Si están trabajando, güey. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué fue eso? A ver, a ver, a ver. No manches. ¿Ya apagaste la luz? Sí, ya la apagué, la apagué. Están allá, güey. A fuerzas. Ese día sí me salió. Mira. Están allá, güey. Híjole, ahora están más lejos. Mira, mira, mira. ¡Uy, viste! Híjole, ahora están más lejos. Mira, mira, mira. ¡Uy, viste! ¡Uy! Ya se apagó. Ya la apagaron. Vámonos despacito. A ver si les caemos. Puta, pero aquí, ¿cómo? ¿Habrá hoyos? Mira. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. No, ¿sabes qué? Está en el árbol, ¿no? Mira. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. No, ¿sabes qué? Está en el árbol, ¿no? No, ¿sabes qué? No, no va a pasar la distinta. Hay que grabarlo. Hay que grabarlo. Déjame ver si... Déjame ver cómo podemos pasar. Así le damos. Así le damos. ¡Uy! ¡No manches! ¿Ya la viste? Sí, están trabajando allí. Oye, acá está. Acá está, acá está, acá está. Allí está. ¡Uy! Cuidado, ¿eh? Acaban de pegar acá atrás de nosotros. ¡Puérse por allá! No, se ve por ese lado. Tenemos que llegar, hermano. Tenemos que llegar. Tenemos que llegar. La voy a alumbrar, ching eso. Son varias. La voy a alumbrar, ching eso. Son varias. Son varias, hermano. Son varias, mira. Ching eso. Tené cuidado atrás, hermano. ¡Ay! Acá está otra. Acá está otra, güey. Allá está otra. No manches, ¿cuántas son, güey? Una, dos, tres. No manches, son un chingo, güey. Hijo de su madre. No manches. Ahí hay otra. Les caímos el mero día, hermano. ¡Ay, cabrón! Aquí está cerca. Aquí está cerca. Les caímos el mero día, hermano. ¡Ay, cabrón! Aquí está cerca. Aquí está cerca. Aquí está cerquita, ¿eh? Mira, ahí está otra, güey. Ahí en el árbol. Ahí en el árbol, güey. Sí se movió. Sí. Ahí en el árbol está otra, güey. Mira. No manches, cabrón. ¿Cuántas son, güey? Cabrón. Cabrón. Golpe acá, golpe acá. Cabrón. ¡Golpe acá, golpe acá! Golpe acá, hermano. Cuidado, eh. Tú para un lado, yo para otro. Tú para un lado, yo para otro, hermano. ¡Ay, cabrón! Ahí está la otra. Mira, güey. Está una arriba y una abajo, güey. Sí, son dos allá, ¿ah? ¡Ay, un hombre, güey! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Un hombre! Sí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ahí está la otra. Mira, güey. Está una arriba y una abajo, güey. Sí, son dos allá, ¿ah? ¡Ay, un hombre, güey! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Sí! ¡Oy, cabrón! ¡Nunca me vas a encontrar! ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue esto de acá, güey? ¡Nunca me vas a encontrar! ¡Ay, cabrón! ¡No, maravilloso! ¿Qué fue esto de acá, güey? ¿Lo escuchaste, güey? ¿Lo escuchaste, güey? Sí, güey. Como un gruñido, ¿no? ¡Te reto a que salgas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Déjenme trabajar, es brujo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Déjenme trabajar, es brujo! ¡Es brujo! ¡No, maravilloso! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, maravilloso! ¡No, maravilloso! ¡No, maravilloso! Cabrón, acá está más cerca. Sí, sí, sí. Cabrón, acá está más cerca. Acá está más cerca. Están por acá ahora. No los veo, ¿eh? Por aquí fue. Aquí estoy. Ya está bien lejos. Por aquí fue. Aquí estoy. Ya está bien lejos. No manches. Por eso se burlan, güey. Porque ellas pueden andar bien rápido. No manches, amigo. Se escucha hasta pasando la carretera. De aquel lado ya se escucha. ¿Lo podemos ver? Cabrón. Están aquí cerquita, ¿eh? ¿Lo podemos ver? Cabrón. Están aquí cerquita, ¿eh? Aquí de este lado, ¿eh? Hijo de... Está una fogata muy grande. Y está oliendo a carne. Mira, ahí están. Allí están trabajando, güey. Yo con los ojos sí lo veo. Lo veo bien. Es una, dos. Mira, voló algo, ¿no? Sí. A ver. Voló algo allí, hermano. Sí. Como que brinca algo. Ay, güey. O sea, aquí me dicen que si puede hacer santeros que están cuidando a las brujas. Pero eso no es posible, ¿sí? No. Yo que sepa. Son dos religiones diferentes. ¿Verdad que sí? Sí. No, no pueden estar santeros trabajando. Al menos que estuvieran los dos trabajando. Uy. Se oye más cerca. ¿Ya vieron? Miren. Están como en una lomita. Pero el fuego está bien fuerte allí. Bien fuerte. A ver si sí es cierto. Quédate allí. Si eres la mera vena. Ah, puso una. ¿Qué es eso? Ah, es un pedacito de carne, güey. Ah. Oh, no. Oh, no manches. Ah. Me dio todo el tufo. Qué chingados puso allí. Che loca Pero no sales Mira aquí se ve algo Ay wey se ven muchas cosas wey Gracias por ver el video